La Junta Directiva Nacional del Colegio Nacional de Periodistas hace un llamado a la ciudadanía a entender que está viviendo la época de mayor opacidad y de mayor oscuridad informativa en los últimos 62 años, desde aquel 23 de enero de 1958, cuando Venezuela decidió que quería vivir en democracia. Guía destacó que durante el 2019 hubo más de mil ataques a la prensa, lo que terminó generando un escenario de desinformación para la ciudadanía. Entre enero y noviembre hubo 1.034 ataques a la libertad de expresión en el país. Durante 2019, según la ONG Espacio Público, lo que ha terminado de sumir al país en la desinformación y en un estado de postración e inacción. Asimismo, celebró la liberación de algunos periodistas a inicio de año. Entre ellas destacó el caso de Víctor Hugas, quien habría sido detenido el pasado 20 de diciembre y liberado el 17 de enero de 2020. Al periodista Víctor Hugas, por haber salido en libertad, luego de estar desaparecido durante varios días, luego de que el FAES lo secuestrara por razones aún oscuras. Igualmente, saludamos la liberación del reportero gráfico Jesús Medina Zaine, que estuvo en las celdas de la cárcel de Ramo Verde. Para finalizar, se solidarizó con el Gremio de Trabajadores de la Prensa, atacados en las últimas semanas por grupos armados de la dictadura, condenando rotundamente estos actos, pues aseguró que informar no es un delito. Reportores de Caracas para EBTV, Aymara Alonso.